Hola chicos, yo soy Kaoru Raisa y estoy de vuelta para hacer el análisis de una maravillosa película que se llama Un monstruo viene a verme analicemos de acuerdo a nuestros puntos básicos actuación, dirección, guión, ritmo, música y fotografía aquí vamos a anexar un punto que se llama diseño artístico ¿por qué anexamos diseño artístico? porque no solamente en esta película es maravilloso sino que está a cargo de un mexicano llamado Eugenio Caballero que ya es ganador del Oscar por dirección artística en la película El laberinto del fauna hace unos días estuvo aquí en México y nos hizo el favor de presentar esta película en la función de prensa y estuvo compartiendo algunos detalles de cómo fue que se trabajó con esta película pero primero vamos a hacer el análisis primero la dirección obviamente es maravillosa yo creo que está en un punto preciso en el ritmo, en el tono, en el filtro de luz en las actuaciones todo está bastante contenido y es porque es una historia muy muy fuerte está basada en un libro del mismo nombre y déjenme decirles que es una historia que no es del todo para sus hijos pero sí lo es porque a fin de cuentas los hijos van a ser los que se van a proyectar con este niño que además actúa maravilloso Lewis McDowell actúa excelente y además Eugenio nos hizo el favor de platicarnos que este niño iba a tener que actuar con un monstruo gigantesco y fue por eso que decidieron hacer la grabación a la antigüita hicieron simplemente la parte de la cabeza del monstruo una mano, un pie para que el niño, el actor pudiera interactuar muchísimo mejor con estas partes y se viera mucho más real con un conflicto interno muy muy grande y creo que el niño es maravilloso expresando esto si ustedes no han leído el libro no se preocupen es una película que está muy bien adaptada y la van a poder entender sin ningún problema y creo que vale la pena hacer ambas cosas tanto leer el libro como ver la película Felicity Jones igual lo hace increíble creo que los personajes son bastante encasillados en sus estereotipos pero individualmente son bastante complicados entonces las actuaciones están muy muy bien contenidas para que al final el efecto sea algo de verdad increíble la música está diseñada totalmente para envolverte es un... podría decirse que es suspenso pero al mismo tiempo contiene fantasía y contiene mágica y ahí es en donde entra el diseño artístico de hecho tiene unas partes de animación que son fabulosas donde manejan colores acuarela donde manejan este efecto de agua que es maravilloso la verdad es que si ustedes... me recordó mucho el relato de los tres magos de Harry Potter más o menos por ahí va esto pero con un desarrollo muchísimo más profundo manejan más colores manejan una gama mucho más rápido en esta animación y es genial, es maravilloso se agradece que sea un mexicano el que haga este trabajo y que lo haga tan bien sobre todo si ya ganó un Oscar está demostrando que de verdad lo puede seguir haciendo un trabajo maravilloso nos comentó que hubo más de 200 diseños para este monstruo y la verdad es que llegar a uno en específico es muy difícil te alejas mucho del camino luego regresas a lo mismo luego exploras otras partes y después de 200 diferentes diseños se fueron con este que además tiene la voz de Liam Neeson Liam Neeson es un actor increíble y su voz tiene un tono muy muy... casi casi es el Yoda de nuestras temporadas desde que hizo a Qui-Gon Jinn estás con esta idea de que es alguien del que puedes aprender mucho y en este caso refleja precisamente eso yo creo que fue una decisión súper acertada que él fuera la voz de este monstruo fotografía bueno también es lindísima tenemos unos paisajes maravillosos de hecho estaba Eugenio platicándonos de cómo fue que diseñaron la casa que iba a tener unos toques como que de abuela mexicana pero al mismo tiempo vemos que también es una abuela española y realmente también es una abuela inglesa porque la película es una producción también española y entonces es una mezcolanza de todo esto y al final del día nos damos cuenta que todas las abuelitas son iguales todas las casas son así llenas de fotos, llenas de figuritas llenas de colores oscuros que no reflejan tanta pues tanta alegría y eso va muy ad hoc con lo que está viviendo este niño entonces la fotografía es grandiosa las animaciones también son bellísimas y en cuanto a eso se refiere está excelente el ritmo ahí sí puedo decir que el ritmo es perfecto para la película pero sí es un poco lento si estás como muy cansado si estás como ya harto del día te recomiendo que mejor esperes a llegar fresco a la película para que la disfrutes mejor es un tema muy denso un tema muy complicado y aunque el ritmo es muy bueno sí se mantiene lento entonces para que no te vayas a quedar dormido y puedas disfrutar muy bien de la historia te recomiendo que vayas fresco a la película y la vas a disfrutar muchísimo es un material increíble increíble de verdad es para reflexionar es una situación en la que seguramente todos hemos vivido que no sabemos cómo manejar todo lo que estamos viviendo y de repente buscamos una fuga es maravillosa de verdad que sí lo es como dije es una adaptación muy buena del libro porque el mismo autor del libro se prestó para hacer el guión de la película entonces no se van a perder de nada es un material de verdad increíble véanlo les va a sacar las lágrimas los va a hacer reflexionar les va a golpear muy muy fuerte en esos pequeños detalles que de repente vas pasando de tu vida no creo que sea del todo para niños es una película que contiene fantasía sí pero te hace reflexionar en otro aspecto yo la definiría como un thriller psicológico fantasioso muy muy especial yo soy Kaoru Raisa si les gustó el video por favor ayúdenos compartiendo saben que pueden dejar sus comentarios y yo por supuesto los veo en el siguiente video